Este viernes 23 horas en Pedalea de Argentina para el mundo Tendremos ciclismo artístico Conoceremos a Viola Frank, una alemana que es un icono en este deporte Además, viajamos por todo el mundo en bicicleta Con Karen y Cruz de Viviendo el Camino Pedalea, viernes 23 horas por El Garaz TV